Así que, en este video vamos a empezar rápido Ya que seguramente entraste en este video porque tienes el jueguito esperando ahí en tu biblioteca Pero no entendiste a ni madres de lo que estaba pasando O vienes de mi video hablando de Terraria Que este es un pequeño vistazo al juego Así que, si quieres saber como iniciar en este juego Desde creando tu personaje Hasta como matar un pinche dios semi-muerto con armas bien extraterrestres Quédate a ver Como pasar Terraria entero De principio a fin Para empezar con el video de hoy Voy a partir con la idea de que compraste el jueguito O que tienes alguna idea de ya querer jugarlo Pero eres un tronco que no entiende o no entendió nada de este juego Pero como yo soy pana y a lo mejor ya tienes unas ideas o algunas cosas ya las entiendes del juego No voy a hacerte comerte todo el video Así que, si te interesa un tema en específico Puedes verlos en la descripción y en el momento en que inician Nada más por aclarar Ahora sí, vamos a comenzar con el primer tema Vamos a empezar bien pero bien desde el perro inicio Creando nuestro mundo y nuestro personaje En Terraria hay tres dificultades La de tu personaje La del mundo Y la que marca la primera y la segunda fase de tu mundo Vamos a empezar explicando la del personaje En el momento de crear tu personaje Te va a dar la posibilidad de escoger tu núcleo Los cuales son el modo viaje, el clásico, el medio y el extremo El modo viaje es el modo creativo o el modo tranqui Que tienen los juegos de survival en la actualidad Para que puedas construir o ver armas Además que puedes duplicar objetos Controlar el clima, la velocidad del tiempo Los enemigos, la invulnerabilidad Y estos personajes no te dejan entrar en otro mundo Que no esté en esa misma dificultad Que en un momento pues vamos a hablar de la dificultad de los mundos Si es la primera vez que juegas Terraria Te recomiendo tener un personaje de estos Pero que este no sea tu personaje principal Solo para que pruebes armas, armaduras O cosas que necesites experimentar en ello En el modo clásico son los personajes base del juego Que realmente son los que más se utilizan Entonces para ser la primera vez que te pasas el juego Te recomiendo usar este núcleo de personaje Ya que al momento de morir Solo dejará caer monedas de tu inventario Y conservarás todos tus ítems que tengas guardados ¿Por qué te digo que uses este núcleo de personaje? ¿Por qué no usar el núcleo medio o el núcleo extremo? En Terraria vas a morir mucho wey Pero mucho, pero mucho Entonces en las siguientes dificultades Vas a estar soltando todo a tu inventario y armadura Y en el núcleo extremo pues ya deducirás Que ese es el modo hardcore de Terraria Aún no te metas con esos pedos Entonces créate un personaje con el núcleo en suave Hablemos ahora de las dificultades de tu mundo Para empezar tenemos el modo viaje Que es la dificultad como ya vimos del mismo personaje Donde estos mundos y estos personajes Por fuera del modo de juego No tienen una generación extra al mundo O algo más que añadir En la dificultad clásica Con esta dificultad fue planeada Terraria Porque si no el juego se vuelve muy frustrante En dificultades mayores Si aún no entiendes el juego Y en el modo experto y en el modo maestro Que añaden unos cuantos ítems Unas cuantas fases de jefes Y demasiada dificultad a comparación del modo clásico Están tan cabronas estas dificultades wey Que ni siquiera voy a hablar de ellas en este video El último tipo de dificultad que existe en este juego Se desbloquea venciendo al último jefe De esta primer fase de juego Pero de lo que vamos a hablar en este video Va a ser de toda la primer fase del juego Así que en el siguiente video Vamos a tocar ese tema De todas maneras si te quedas con alguna duda En este video Voy a estar subiendo una serie Pasándome el Terraria junto contigo En mi canal secundario Donde hablo de todo lo que hay que saber De inicio a fin Y con alguna recomendación extra Que a lo mejor no metí en este video Y por último Vamos a hablar De las maldiciones de tu mundo Donde te dan a escoger Entre dos Que es corrupción y carmesí Entre estas dos No hay una mejor Solo son diferentes maneras De pasarte el juego Y cambian un poco el crafteo Así que Por cuestiones de este video Yo voy a escoger Corrupción Ya que los crafteos de esta madre Me lo sé Con los ojos cerrados wey Pero si escogiste carmesí en tu mundo No va a cambiar tanto la progresión del juego Solo cambia unos cuantos accesorios Enemigos Y un jefe solamente Así que Si ya sabes que dificultad es coger Y las diferencias entre ellas Vamos a hablar ahora si De nuestro mundo Al iniciar Podrás notar que Este desmadresote No es como lo habían pintado En algunos videos O imágenes Que a lo mejor hayas visto Que en este juego Realmente estás Solo Excepto por el Riatilla Que está por acá Que este wey Es muy importante Si no quieres estar yendo A la wiki cada dos minutos Así que intenta Mantenerlo con vida Que si no lo logras Y en algún momento Este wey te lo enfrían No te preocupes En un momento te voy a explicar Que puedes hacer Si te pasa esto El guía Es uno de los NPCs Más importantes del juego Ya que Solo debemos Colocar un material En el recuadro Al hablarle Y te dice Todos los ítems Que puedes craftear Con este ítem Además de decirte Algunos consejos O atajos Al momento de hablar con él Trata de cuidarlo Pero con este guía A lo mejor No dependes Tanto de él Bueno el chiste Es de que Ya estás aquí Y tú te preguntas Ahora ¿Qué chingados Debo de hacer? Para pasar tu primera noche En el juego Pues es muy fácil Lo principal que te recomiendo Para iniciar tu mundo Es Caminar wey Caminar un chingo Ir en búsqueda Lo más rápido que puedas Por cofres En la superficie Ya que el juego Te recompensa muchísimo Por la exploración Más que Por la mina Así que ojo Si tú eres uno De estos enfermitos Que les gusta Minar como pendejos No lo hagas wey Ahora Que tienes unos cuantos Materiales Que agarraste De los cofres Regresas A tu punto de spawn Y te escondes Bien putote Enterrándote O escondiéndote Con el guía Pero si lo que te gustaría Sería pelear Lo que más te haría Paro En ese momento Sería una armadura De cactus Más o menos Pero si no Pues también está bien No ocupas Pelear en tu Primer noche Del juego Y así Acabas de sobrevivir Tu primer noche Puedes hacer esto De buscar cofres En la superficie Una parte del tiempo Hasta que Explores la mayoría Entonces Seguramente Ya intentaste Craftear una mamada Pero no te sale Lo que ocupas Es un banco de trabajo Que se hace Con madera En el juego Hay varias mamadas De estaciones de trabajo Entonces necesitas De estas Para craftear Ciertas cosas En nuestro inicio Del juego Las más importantes Van a ser El banco de trabajo El horno Y el yunque Fuera de estas tres Todavía no vamos a hablar De las demás Ya que solo con esas Puedes craftear Armas Armaduras Lingotes Si te sabes Todo este pedo De los ores Y conseguiste Ya unos cuantos materiales Entre cofres Armas Accesorios Un pinche tiburón Como dice la chaviza Vamos a hablar De los NPCs Ya que estos son parte Importante del juego Pero necesitas pedos Muy específicos Para que aparezcan En tu mundo Así que Pon mucha atención A esta madre Para que se mude Un nuevo NPC A tu mundo O que reviva En caso de que muera Van a necesitar Una casa Donde subexistir Los requisitos Que te pide el juego Para que una construcción Sea reconocida Como una casa Es tener como área total Dentro de la estructura 30 bloques Pero si no entiendes Ni un pito De lo que dije Haz un rectángulo De 6 de altura Y 9 de ancho Cambiando el suelo De pasto Por madera Rellenándolo Todo con pared De madera Como estás viendo En el video Ponemos dos antorchitas La mesa de creación Una silla Y una puerta Y listo Deberías de tener Tu casa totalmente habitable En tu mundo Donde empezarán a mudarse Desde el guía Si ya se te murió Hasta algunos NPCs nuevos Si cumpliste con los requisitos Solo que debes de tomar en cuenta Que cada NPC Va a necesitar Una casa Para él Entonces vas a tener que O bien Hacer un edificio enorme Rectangular Para tus NPCs O empezar a llenar Tu mundo De cajitas De zapatos Ya aquí Queda tu creatividad Para la construcción De esto Donde puedes hacer Cosas bonitas E interesantes O pura mamá En esta guía Nos vamos a enfocar En dos NPCs Que si son vitales Para avanzar En tu juego Que son El duende de chapuzas Y el traficante de armas El duende de chapuzas Puede llegar a tu casa Cuando vences El evento de invasión goblin Lo encuentras Atado en el subsuelo Y el traficante de armas Aparece cuando tienes Un arma de fuego En tu inventario Lo cual Hay varias maneras De hacer Pero la manera Más fácil de hacerlo Es explotando Un orbe sombrío Pero si quieres saber Como Ve mi serie guía Que está subida En mi canal secundario Ya que me alargué Muchísimo Con este punto Estoy destacando Tanto estos dos NPCs En la guía Porque el goblin Te vende cosas Interesantes Para el avance De tu juego Y el traficante de armas Te vende Lo que es la base De nuestro daño Que van a ser En esta vez Las balas Y ya habrás notado Que algunas armas Dicen Daño a distancia Daño cuerpo a cuerpo Daño mágico Y daño por invocación Pues bien Acabas de darte cuenta Que en este juego Existen las clases Donde está Ser melee Ser tirador Ser mago Ser invocador Pero por efectos De este video Y la verdad Es que no estamos En una dificultad Tan perra Vamos a ir La poderosa Clase mixta Donde usaremos Un chingo de defensa Y un chingo De ataque a distancia Así que si ya tienes Todo el oro Que te pide este wey Para comprar El mini tiburón Pues hazlo de una Pero si no Pues no pasa nada No es tan necesario Para esta fase del juego Vamos a dejarla ahí Y la compramos después Entonces amigo mío Ya sabes todo lo necesario Para empezar a hablar Sobre los jefes del juego Para iniciar con los jefes De terraria Hay de dos sopas Hacer solo los jefes necesarios Para pasarte el juego O puedes pelear Contra todos los jefes Del jueguito Sean opcionales O no Entonces si quieres pelear Contra todos los jefes De esta primer fase del juego Te dejo la lista De progresión de jefes Con posibles armaduras Que puedes usar Con sus armas Sin accesorios Porque realmente En esta dificultad Uses lo que uses No son tan difíciles los jefes Pero en esta guía Solo nos vamos a enfocar En los jefes necesarios Para pasarte este jueguito Entonces Nuestro primer jefe En este video Es el Ojo de tu culo Un jefe bastante sencillo En el juego Mucho más En esta dificultad Lo que vamos a usar Para vencerlo Es una armadura De tungsteno O de plata Un gancho De cualquier piedra preciosa Que te encuentres Que con 15 de cualquiera De estas piedritas Podremos hacer Nuestro gancho Un arco de oro O platino Y lo que sea En accesorios Lo que te acomode En llevar En mi recomendación Unas botas Que encontraste En el subsuelo Es de las mejores opciones Además Que seguramente Al momento De estar buscando Los ores Para tu armadura Habrás encontrado Unos cuantos Corazones De cristal Que si los consumes Te dan 20 de vida Extra permanente Entonces Para este momento Del juego Debes de tener Ya alrededor De 200 de vida Más o menos Ya que si tienes Todos los requisitos Mínimos Para enfrentarte A este jefecito Te voy a decir Las tres maneras Que pueden ser invocados La primera Es creando Su invocador Que con seis lentes Que sueltan Estos ojitos Nos vamos A uno de los Altares demoníacos Que está En tu corrupción Y ahí podremos Craftear el invocador La segunda Es encontrarlo En alguno de estos Cofres del subsuelo Que es la manera Más fácil Ya que si estuviste Explorando Encontraste varios Cofres Seguramente tienes Por ahí Tres Cuatro guardados Y la última manera Es que se te puede Invocar por accidente Cuando tienes 200 de vida Máxima Tienes una Pequeña probabilidad De que en las noches Si aún no lo has vencido Se te invoque Por sí solo Dándote un pequeño aviso Cuando esto puede pasar Así que si esto Te llega a pasar Pues mejor para ti No gastas invocadores Y cuando te aparezca Ese mensaje Solo prepárate Para la putiza Para pelear con esta madre Solo debes Hacer una plataforma De pelea Como las chingo De plataformas Que ya hay en google En este caso Del video Yo no la hice Porque me sobraban Los pinches huevotes Solo pégale al ojo No tiene ataques Muy difíciles De esquivar Y antes de empezar La pelea También hace flechas De bufón Que son muy fáciles De hacer Y también muy baratas Y una vez Vencido nuestro ojo De tu culo Vamos a notar Que nos dropea Unas cuantas mamadas Bien Lo importante Que vas a necesitar Es el mineral Que no lo vamos a usar ahora Guárdalo en un coprecito Por ahí Nada tímido Y con lo mismo Que vencimos al ojito Podemos vencer A nuestro siguiente jefe Que es el devorador de mundos O en tu caso Si tienes carmesí En tu mundo Toca el cerebro Que para el caso Tienen la misma dificultad Ahora Con el gusano Te recomiendo Que si en este momento Del juego No has explorado bien Tu mundo Y no tienes buenos accesorios Y tu armadura Es bien pedorra Lo hagas ahora Ya que tal vez Si sea un poco sencillo El ojito Pero el devorador Es un poco más complejo Si no estás bien equipado En este lapso de tiempo Seguramente ya te topaste Con algunos eventos Que van pasando En tu mundo Hay algunos pacíficos Que no afectan Mucho a tu juego Y están los que te pueden Romper los huevos Si no vas bien equipado También Que es la invasión goblin La luna de sangre Y la lluvia de slime De estos tres La más importante Es la invasión goblin Que como dijimos Es vital Para tener al duende De chapuzas Que el te va a vender La mesita Donde podemos combinar Ciertos accesorios Así que teniendo en cuenta Que vamos contra el devorador De mundos Vamos a llevar El mismo equipamiento Del ojo Al gusano Tal vez un poco más de vida Como un 260 A 300 de vida Y aquí si te recomiendo Usar las botas espectro Y una nube embotellada Para el doble brinco Vamos a hacer nuestra Plataforma de pelea En la parte De la superficie De este bioma Que es muy importante Que esté ahí Ya que si nos salimos De este bioma Este jefe Se va a la chingada Y una vez hecho esto Hay dos maneras De invocar A este jefe La primera Es explotando Tres orbesitos Del subsuelo Obviamente De este mismo bioma Y la otra Es crafteando el invocador Que se hace De esta manera Te recomiendo hacerlo De los orbes Ya que cada vez Que reventamos un orbe Este nos va A atropear algo Pero la dificultad De esto Es que no se pueden romper Los bloques De este bioma Con solamente el pico Necesitamos Si o si Bombas O dinamitas Que se las compramos A este buen hombre Y una vez localizados Los orbesitos Y explotándolos A la verga Nos vamos En chinga loca Hasta arriba Y de ahí Peleamos con nuestro Gusarito favorito Lo importante Que nos va a dar Son sus escamas Que combinándolas Con el lingote Que nos acaba de dar Junto con los Del ojito Podemos craftear El pico pesadilla Que nos va a dejar Minar ya Todos los bloques Que hay en nuestro mundo Hasta los de la corrupción Y también podremos Ya craftear La armadura De las sombras Que nos va a mejorar Mucho la armadura Y el bonus Conjunto con ella Pero no te acostumbres Demasiado a ella Ya que vamos A cambiar muy rápido Por lo que vamos A ver a continuación Pero si es importante Craftearla Después de haber vencido A nuestro gusanito En esa misma noche O la noche siguiente En nuestro mundo Va a haber un mini evento Demasiado importante Que va a tener Un meteorito En cualquier parte Del mundo Y nuestra misión Obviamente Va a ser irlo a buscar Y poder minarlo Una vez que lo encontramos Ojo Mucho cuidado Lo vamos a minar Ya que esta madre Te quema las patas Si no lo haces bien O puedes conseguir Un accesorio Que se llama La calavera de obsidiana Que precisamente Evita eso Mientras lo minamos Nos va a aparecer Enemigos Bien tocahuevos Pero yo te recomiendo Que ni les des bola Ya que con el mismo pico Los puedes matar Si minas Al mismo lado Del que ellos están Y pues ya consiguiendo Un cuanto mineral De estos Lo que nos vamos a hacer Con este mineral Va a ser su armadura Completa Y la pistola Que este nos da Pero tu dirás Mey que esta madre Es daño mágico Y no tengo maná No hay pedo wey Esta madre Esta rotísima Precisamente Por esto Ya que al tener La armadura completa De meteorito No gastas maná Con esta arma Así que por eso Es tan importante Conseguirla Al momento Del que cae Este meteorito En tu mundo Ya cuando tienes Todo esto controlado Bien Ya tenemos La armadura completa De meteorito Ahora si Vamos a hablar De uno de los biomas Más difíciles Del juego La pinche jungla Wey Lo que más nos interesa Son los cofres Estos verdes Ya que se pueden combinar Con otros accesorios Y bueno Es otro desmadresote Pero principalmente Vamos a ir Buscando Una colmena Ya que ahí Va a estar Nuestro siguiente objetivo Que obviamente Es una reina abeja A ver Lo complicado De este jefe Realmente Es el espacio Que hay Al combatirlo Pero se resuelve Muy fácil Abriendo todo el panal Haciendo una zona Más grande De pelea Entonces Si se te llega A complicar Solo haz eso El equipo Que debemos De llevar Para esta pelea Pues en teoría Ya lo tenemos Que es la armadura De meteorito Y su pistola Y hacer unas Dos o tres Plataformas Dentro del panal Y con eso Pues ya lo deberías De tener todo resuelto La reina abeja Tiene dos maneras De invocarla La primera es Rompiendo la larva Que hay dentro De los panales Que podemos encontrarla Generada naturalmente Que con cuidado Porque esta madre Es muy frágil Un soplido Y explota la verga Y la otra Es crafteando Un invocador De esta reina abeja Lo curioso aquí Es que este jefe No necesita ser crafteado En un altar demoniaco Lo puedes hacer Desde la mano Pelear con ella Tiene un patrón Muy muy fácil De entender Al cuarto ataque Que te haga Lo vas a entender Y ya Pegas Esquivas Atacas Vuelas Y al momento De vencerla Lo que nos va Interesar De esta reina abeja Van a ser Las rodillas de abeja O la pistola de abejas Obviamente Junto con sus granadas Es lo más importante Que hay que guardar Y ya Pues si no te soltó Ninguna de estas Dos armitas Te recomiendo Ir a buscar A otro panal Ya que estas dos armas Nos van a facilitar Muchísimo El jefe final Ahora Te hago un pequeño Recordatorio Que en este juego Hay como 5000 objetos Entonces Vas a encontrarte Accesorios extra O no te vas a encontrar Lo mismo que yo En la guía Entonces Lo que debes de intentar Es improvisar Con lo que ya tienes Porque si me voy deteniendo Con todos los objetos Posibles Que puedes obtener En este pinche jueguito Nunca vamos a acabar El video Entonces Intentar aprender A buildearte Por tu cuenta En este juego Es precisamente Una parte Esencial De este juego No es que me esté saltando Crafteos Ni ítems Ni nada Que ya estoy viendo Los comentarios De que me estoy saltando Un chingo de cosas Es imposible Explicarlos Todos Entonces Dicho esto Ya traigas Lo que traigas Vamos A la mazmorra De esqueletos Esta mazmorra La encontrarás En alguna De las dos costas En tu mundo En donde vamos a encontrar A este viejito Que a simple vista Se ve bien Cricoso Entonces Ahí al lado De las mazmorra Vamos a hacer Una plataforma De pelea Para ir En contra De nuestro siguiente jefe En esta Te recomiendo Solo usar Dos plataformas Que hacer más Yes avaricia O si te quieres Hacer un favor A ti mismo Haz como Cuatro plataformas Más o menos grandes Esto va a ser útil Hasta el final Del juego Entonces Queda en tu decisión Hacerla más grande O no Esqueretron Ya es un jefe sencillo Porque a esta altura Del juego Ya vas muy bien equipado Entonces solo volando Y esquivando No deberías de tener Mucho problema con él Ya cuando vences A este saco de huesos No te va a soltar nada O por lo menos Nada importante Pero nos va a dar La posibilidad Ya de bajar A su mazmorra Que si aún no lo matas E intentas bajar por acá No sé güey Te reto A que lo intentes Ahora sí Lo que vamos a encontrar En esta mazmorra Van a ser Cuatro cosas importantes Que dos van a estar En los cofres dorados Y las otras dos Que van a estar Colocadas como adornos Que podremos quitar Con un pico Así que primero Vamos a hablar De estas dos mesitas Que vamos a encontrar En la mazmorra Que una es la mesa cautivadora Y la otra Es la mesa de alquimia Las vas a encontrar En cualquier parte De la mazmorra Entonces por eso Debes de tener Los ojos bien abiertos Y estar atento A todo lo que pase La mesa cautivadora Solo nos va a dar Un bufo Dándole click Derecho encima Que nos va a dejar Tener un invocador extra Y la mesa de alquimia Nos va a ayudar A guardar Unos cuantos materiales Al momento de hacer Pociones Esto es demasiado P Ya que nos deja Hacer más pociones Por menos recursos Y los otros dos objetos Que se encuentran En cofres dorados Es la muramasa Y el escudo de cobalto El escudo de cobalto Es uno de los accesorios Más importantes De este juego Ya que nos evita El retroceso De los enemigos Y si ya te has dado cuenta La movilidad Es vital en los jefes Entonces este item Si lo usamos Prácticamente Hasta el final Del juego Y la muramasa En si es un arma Que está medio Lo interesante en ella Es que si las juntas Con otras espadas Que hemos estado haciendo Conforme has avanzado En tu mundo Con la espada De maldición La espada De hiedra Que conseguiste En la selva Y la siguiente espada Que es la que vamos A conseguir A continuación Vamos a tener La espada De la noche Que es el arma Más rota Melee En esta primer fase Del juego Pues ahora Por fin Vamos a entrar A la recta final De este video Vamos a bajar Al infierno En donde vamos A encontrar Los últimos minerales Que necesitamos Que para empezar Apenas tocamos El infierno Vamos a ir Por unos cuantos Resplandores De fuego Que si o si Vamos a necesitar Para hacernos La poción De piel de obsidiana Junto con unas cuantas Mamaditas más Ya que tenemos Esta poción Ahora si podremos Ir a minarnos Esta piedra infernal Hasta el culo Del mundo Así te ahorras Mucho tiempo De minería Solo aventándote A la lava Ya cuando tenemos Suficiente piedra infernal Vamos a craftear Casi todo lo que podemos Hacer con ella Desde la armadura La espada El pico Y alguna De estas dos armas Que ya veremos Dependiendo de como Quieras enfrentarte Al jefe final Ya después de que Estamos bien Equipaditos Con esta armadura Nos aseguramos De ir a hacer La espada De la noche Que como te dije Solo nos faltaba Esta espada Para poder craftearla En uno de Tus altares De la maldición Juntamos todas Las espadas Y lo crafteamos Y la vamos a dejar Por ahí guardada Ya que Esta rota Pero hay maneras Más fáciles De vencer Al siguiente jefe Ahora si Vamos a iniciar Con el último jefe De esta primer fase Del juego Así que si no has Construido algo O te falta Algún evento O accesorio Por encontrar O vida Que todavía no tengas Toda Te recomiendo Hacer todo esto Porque al vencer A este jefe Tu mundo Va a cambiar Un chingo Pero de estos cambios Vamos a hablar después Así que Una vez hecho todo Vamos ahora si Contra La muralla de carne Para iniciar Haremos un puente Grandote En el infierno Preferiblemente Recto Ya que por la naturaleza De esta pelea Todo el combate Vas a estar corriendo Ya que tenemos Una vez el puente Hecho No tiene que ser Tan grande Más o menos De este tamaño Sirve Pasemos al equipo Que vamos a usar Como ya vimos La armadura fundida Es de lo mejor Y de accesorios Solo lo vital Es las botas De espectro O relámpago Y el escudo De obsidiana Fuera de eso Sea lo que sea Que te equipes En los accesorios No afectará Tanto a la pelea Y las armas Van a ser lo bueno Aquí Dependiendo de lo que Te haya soltado La reina abeja Es lo que vamos a usar Excepto La espada Esa no sirve Con la pistola De abejas Vamos a necesitar Hacer el máximo De maná Y comprar unas cuantas Pociones de maná Que tenemos En nuestra pequeña aldea Pero si te da huevo A juntar estrellas Caídas Para todo esto También tienes El arco De rodillas de abeja Solo le compramos Las flechas Igual al mercader Y así de fácil Tenemos un arco Muy fuerte Contra este jefe Y lo principal Es usar Muchas Muchas granadas De abeja Con cualquiera De estas dos armas Y muchas granadas Este jefe Lo vas a derretir Como en 10 segundos La forma de invocar A la muralla Es consiguiendo Un muñeco vudú Que te lo dropean Los diablillos Del mismo nombre Los vas a reconocer A kilómetros Ya que tienen A este muñeco Colgando de sus patas Una vez que tenemos El muñeco Lo vamos a aventar A la lava Y se va a invocar La muralla Siempre se va a generar Del lado opuesto En donde haya Más espacio Para correr Y ya en la pelea Solo debes De meterle Las abejas Hasta por la cola Y con todas Las granadas Flechas Con la pistola Te lo vas a reventar Es muy difícil Perder con esta táctica Entonces te lo vas a coger A la verga seguro Y amigo Después de haber Llegado hasta acá Puedo decirte Felizmente Que has llegado A la mitad del juego